Apenas lo saludé. Bueno, entra, vamos. Miren, como el estreno es el viernes, necesitaremos dos días para prueba de vestuario, en los que no se va a poder ensayar. Y así aprovecho también y cumplo con un compromiso que no pude quitarme de encima. Por favor, cuídense la voz. Un momento, un momentico. ¿No vamos a ensayar más hasta el jueves? No, no podemos. ¿Por qué? ¿Estás insegura? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Insegura, ¿no? Pero un poquito nerviosa, sí. Pero sí, eso es normal, eso es normal. Y eso es cuando, como cuando yo estaba con el primer personaje, que también me sentí así, inseguro, que... Pero hay una cosa que se llama adrenalina, que cuando tú sientes eso, te lanza. Él tiene razón. Aprovecha, aprovecha esa energía, ¿eh? Entonces quedamos jueves, tres de la tarde. Hacemos el pase con luces. Oye, el pase con luces, con los músicos y los bailarines. ¿Está bien? ¿Está bien hecho? El guardio. Bueno, el guardio, está bien. Está bien olvidado. Lo bueno. Cogí la indirecta. Bueno. Chao. Chao. Dale, chica, invítame. No, no. A salir, dime. Acepta más invitación, tú verás que sí, que la vamos a pasar bien. Dale, que te está sonriendo. Dale. Mira, te voy a dar un tour por la dona vieja, dime qué, y después nos vamos a un lugarcito para bailar, no bailo, tú lo dudas, mirá esto. Eh, dime algo, mi vida. Vamos a ver. Dale, chica. Dale, pero puede ser el miércoles. ¿El miércoles? No sé, el jueves, el viernes, el día que tú quieras. Cuando te dé la gana, yo estoy para ti, tú sabes, para ti nada más, esperando detrás la puerta. Está bien. ¿Seguro? ¿Está bien? Dale. Que la vamos a pasar bien. Oye, tú eres ahí, 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 ahí. Oye, venga, despárate, loco.